Muy especial a nuestro fiel seguidor, Javier Martínez, allí en España. ¡Ey! ¡Felicitarles! ¡Eso! Una felicitación, de verdad, por el campeonato que gana el equipo de Nicaragua, allí en España. ¡Ey! El equipo de Sobol. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uno, dos y tres! ¡A la Fuente, Chip y Candela! ¡Liado! ¡¿Quién te mandó la Iba?! ¡Sí! ¡Te dura por CDN! ¡Vamos! ¡Woo! ¡La madre, madre, madre! ¡A todos los hombres! ¡Oh, gonna! ¡Aquí, aquí! ¡Gracias! 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 esto se espera, ahorita me tiró dos pegadas y después vino afuera y se va a meter para allá esta vez está en lo bueno hablando vamos 4 malas 4 malas 4 malas vamos ¡Como vaya! ¡Au! ¡Listo! ¡Holy! ¡Bello! ¡Bello! ¡Bello, manián! ¡Eso! ¡Lá otra, la otra y la otra! ¡Eso! ¡Eso, Borro! ¡Ponte la bala! ¡Eso! ¡Ponte la bala! ¡Ponte la bala! Agota, agota! ¡Gracias! 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 ¡Botorplay!